José Joaquín Jiménez El libro Jiménez es el quinto de Andrés Ospina No hay quinto malo, bueno, ninguno ha sido malo, ¿no? Primero, el segundo, el tercero y el cuarto, buenísimos Y este Jiménez es el mejor de todos Andrés Ospina estará con nosotros, lo mismo que Ricardo Rondón Editor General del Espacio Esta novela, que le decía yo ahorita a Andrés Me evoca escritores bogotanos y colombianos Como el mismo Alfredo Iviarte, un gran escritor de época El mito de Jiménez, su rocambolesca y no menos cinematográfica Aunque breve existencia Ha sido desentrañado décadas después por la virtud y la habilidad en minucias Del incontrolable investigador que es Andrés Ospina Joven escritor, cronista, productor y realizador de radio Pero es por encima de todo un romántico de lenguas Quizás el último en su especie De esos bogotanos a la antigua que merodean en el pasado de la ciudad Para rescatarla mediante la escritura De la peste inexorable del olvido La de ahondar y recuperar las huellas El legado y la memoria de este personaje del periodismo y las letras Que hizo historia en la década de los 30 y principios de los 40 del siglo pasado Quien antes y después de entregarse en cuerpo y alma Al teclaro de una vieja Remington en su calidad de cuartillero de notas necrofílicas Oficio de ayudante de cuadernación y dinotipos de la imprenta nacional Auxiliar en la Cámara del Político Conservador Sotero Peñuela Uno de sus mecenas Administrador de una agencia maderera Cerrador de una oficina de ponedera en el departamento del Atlántico Ayudante de cocina en el Vapor Orinoco Heladero en Colón Lavaplatos en Barrantilla Secretario Intendencial en San Andrés Peón de Finca en los Llanos Orientales Y hasta Cazador de Anacondas en la Marigua Amazónica ¿A ti te entró el periodismo justamente por eso de la casa o por otra vía? Ayer me hicieron una pregunta parecida Cuando yo era, cuando yo tenía 4 años Aún existía la enciclopedia Que la enciclopedia es una especie, digamos, del mundo editorial es una especie que se va extinguiendo La gente ahora consulta Wikipedia o, bueno, ya en carta ni siquiera funciona Que era una enciclopedia que había como hace unos 15 años Entonces, la fuente de consulta de la gente ahora es la Wikipedia Pero en aquel entonces, mi mamá haciendo un esfuerzo seguramente Compró a plazos, porque recuerdo que llegaba el vendedor con la cajita Compró a plazos la enciclopedia del mundo de los niños de San Andrés Editores Yo creo que toda mi generación la tuvo, que eran tomos de varios colores Yo me aburría mucho, porque yo soy hijo único Yo no sé, desde niño me aburría, porque no tenía mucho que hacer Y recuerdo que empecé a, mi mamá todas las noches tomó la costumbre de leerme Un cuento diario de ese lugar, el mundo de los niños Ahora que lo pienso veo aquí, frente a mí a Nicolás Amper Camargo Augusto Nicolás Amper Camargo Que fue compañero mío en el colegio Y hoy es un célebre periodista, sobre todo especializado en el tema de deportes Y en aquel entonces hicimos nuestro primer intento de hacer un periódico Que llamamos Norgerper Lo escribíamos en la casa de él, la sede de él era envidia del Prado Y la envidia era en Santa Bárbara de Oriental Y lo escribíamos, lo fotocopiábamos y lo vendíamos a 20 pesos Y para que la gente lo comprara para incentivar el consumo Fuimos pioneros en eso que hacen ahora muchos de ustedes Como la sidimanía del espectador o las enciclopedias que vienen con el espacio Y lo vendíamos con un refresco saborizado Que se llamaba Bolly Entonces nosotros comprábamos el Bolly Y el que nos compraba nuestro periódico por 20 pesos Era el precio exacto del periódico Que era más o menos lo que costaba en las 11 de 1 Por eso le dábamos un bol y así empezamos a vender Y esa fue como mi primera incursión periodística al lado de este gran amigo Cuéntanos un poco cómo fue ese viaje, esa exploración tan minuciosa Bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido No nos voy a cansar de dos minutos de cómo se hizo todo este trabajo Cuando empecé a trabajar el tema de Jiménez Y empecé a pensarlo como un borrador de algo Que no sabía exactamente qué iba a ser Si iba a ser una biografía o una novela O un recuento, un libro de gran formato No sabía qué iba a ser Empecé a buscar obviamente a la familia de José Joaquín Jiménez Pero no daba con ellos Yo no sé qué me estaba sucediendo Pero no los lograba encontrar Me metí al periódico Del día en que falleció José Joaquín Jiménez Que es el 7 de febrero de 1946 6 de febrero de 1946 Y esa aparece la noticia La grandeza de Jiménez aparte de ser un aventurero y un hombre con alma preciosa Un cínico hermoso diría yo que fue Jiménez Tú recreas en la novela también unos escenarios muy emblemáticos de la Bogotá de los años 30 y 40 Que uno por oídas de abuelos y de padres Imagina el café pasaje que todavía existe La bombonier que era creo que mi papá comentaba que era un bailadero de tal ¿Tu papá fue a la bombonier tu papá? Mi papá Era un cabaret ahí como explicado Mi mamá no, mi papá A escondidas de la mamá Entonces Esos lugares ¿Cómo te llegan a ti? ¿Por las crónicas de Jiménez? ¿O también están recreados dentro? ¿O tomas el terreno como tal Pero también lo ficcionas a tu acomodo, a tu manera? Lo ficciono mucho Hay un escenario que es clave para mí En esta historia Y es la casa de la 20 Que es la casa donde vivió la familia Jiménez hasta hace muchos años Lamentablemente a Bogotá la tenemos destrozada Y hoy es una miserable pescadería Y pues obviamente huele a lo que huele en las pescaderías Entonces acercarse ahí es todo un acto de valentía Miré muchos escenarios que en realidad existieron Y tenía un mapa de Bogotá en mi cuarto Un mapa de la Bogotá de 1938 Y miraba y traté En eso sí fui muy esmerado Traté de que todos los lugares fueran verificables y existieran Y quería mostrar obviamente que en aquel entonces Quizá Bogotá no había sido tan colonizada por nuestro Caribe O sea no era la Bogotá del Vallenato Que hoy está sonando Vallenato Ni la Bogotá reggaetonera de hoy Ni la Bogotá champetuda de hoy Sino la Bogotá de las bandas que tocaban swing En esos salones Y también hay que decirlo La Bogotá de lo que llamaban coperas En aquel entonces que eran las mujeres que atendían esos barrios Hay una escena, no les voy a dañar la historia Pero hay una escena en que don José Joaquín Jiménez se va a celebrar el Día del Periodista con sus amigos A la bombonía ¿En qué año nació tu papá? Mi papá era del 14 Ah bueno, entonces seguramente estuvieron ahí los dos en esa celebración Y ese es un episodio verificable Que está en primera página del tiempo O sea para que ustedes se encuentren la dimensión del personaje Decía Unas bailarinas atacan al cronista Jiménez ferozmente Decía esa historia Entonces todos esos lugares en realidad existieron Y me parecía importante también Porque es la única forma de O sea seguramente no vamos a poder volver a hacer el hotel Era nada nunca en Bogotá Jamás lo vamos a poder volver a construir Pero si lo pintamos Si le decimos a la gente que no lo vio Yo no lo vi Lo veo en fotos, lo conozco por fotos Si le decimos había una ciudad que tenía 300 mil habitantes Subida en el siglo XIX Con un cielo gris ¿Cierto? Llena de lluvia Con gente gris también Igual que eso Y había barrios periféricos Y había cafetines Y había cabarets Y había voladores Y había coteros Y había todo eso Y si le mostramos eso a la gente Por lo menos Podemos devolver algo de la vida Que ya no tenemos de esa Bogotá entonces Y también pues revivir a ese personaje Entonces pues la idea era como Buscar escenarios Adecuados para mostrar a ese personaje Y para poner a ese personaje En un entorno con un telón bonito Con un telón que fue esa Bogotá Jiménez fue un empírico Incluso hizo oficios Y profesiones O manualidades descabelladas Como dice Para la selva Hacer cualquier cantidad de oficios Que los que hizo Curioso Que la mayoría también De periodistas judiciales De una Se hacía Era por sus propios medios ¿Verdad Andrés? Y estaba mejor dateado Como lo dice el matador Jiménez les llevaba mucha ventaja A los detectives de entonces Y pongo un ejemplo también Sin arruinar la historia Había un personaje Llamado Rascamuelas Rascamuelas era un Terrible delincuente Misterioso y demás Que utilizaba perros amaestrados Para hacer sus robos Que vinculó a una cantidad de gente A una banda que tenía Asolada Bogotá Hasta el grado en que se organizó Una redada Para atrapar a ese Rascamuelas Al que solamente conocía José Joaquín Jiménez Y se fueron a buscar a Rascamuelas Salieron los policías Guarecidos con cotas Con cascos Hicieron requisas Hay fotos de eso Una noche entera De requisas Por un personaje que Jiménez conocía Y que el general Alfredo J Deleó un comandante de la policía Del que se burlaba mucho José Joaquín Jiménez Porque lo ponía a voltear Por toda la ciudad Entonces Y ese personaje es alguien Que solamente estaba En la cabeza de Jiménez Lo cual es maravilloso Es decir La ciudad entera Estuvo persiguiendo Delincuente que no existía Porque un maravilloso narrador Lo hizo posible En este momento Yo lo veo ya como maestro A veces sueño con él Lo cual es bastante enfermo Ya que poco Pero a veces sueño con Jiménez Y me encuentro con eso Y creo que sí La idea era Era replicar eso Tratar de replicar su estilo Y de pensar En que uno puede tomar la vida De muchísimas maneras Y la aventura es una opción legítima Y una opción que me parece Mucho más interesante Y mucho más aplaudible Que dar Como decía Pues la cantidad De ser Algún cargo en público En algún tiempo Jiménez Se metió en la burocracia Un par de años Como Kapuscinski Lo digo muy seriamente Cosa que no encuentro Cosa que no encuentro tanto En otros diarios De pronto en revistas Por allá Que no voy a mencionar Por nombre Pero yo sí creo O sea Soñaría con que esto Se convirtiera A veces muy ambicioso Pero con que esto Se convirtiera En una reflexión Alrededor del oficio De hacer periodismo Como una vocación Y como un compromiso Y como una profesión En el sentido De profesar algo ¿Verdad? O sea Profesar Implica tener Un absoluto compromiso Casi que respirar Casi que inhalar Y alimentarse Todo el tiempo De periodismo Yo anhelaría Ver cosas más largas En el periódico Yo anhelaría Ver cosas de largo aliento Investigaciones de largo aliento Anhelaría ver poesía En los periódicos Cosa que se ha perdido Por estar buscando Ese lenguaje Supuestamente telegráfico Que se debe manejar En la red Yo anhelaría Un Jiménez Hoy De pronto nos nace José Guatán Jiménez Hoy Jiménez Una novela De Laguna Libros Por Andrés Ospina Disponible en librerías A partir de abril